Mi niña bella Mi niña bella Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? Porque eres bella, mi niña bella Bella, no temas que yo estoy junto a ti, aunque yo sea de que yo te puedo amar Aunque me cuesta aceptar en la vida de abuelta, en uno de esos giros me dejo a la más bella Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? Porque eres bella, mi niña bella Desde hoy me declaro tu héroe del leto personal Mientras los sueños para uno se satisfacen, para otro se reacen Game over in life Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? Porque eres bella, mi niña bella Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.